que nos vamos a poner para ir a vender lo que son los tomates, las cebollas y la papa, tres cosas vamos a vender espero que les guste, ahí está lo que vamos a vender como estamos mi gente, así como vieron en lo que es el título me voy a vestir de mujer para vender verduras mi gente en esta ocasión vamos a comprarle a las señoras que están vendiendo aquí en la calle vamos a comprar las verduras, con esto vamos a matar tres pájaras de un tiro mi gente le vamos a colaborar a la gente comprándole, vamos a tener contenido para mi canal y a las personas que nos quieran comprar se lo vamos a regalar espero que les guste el video, denle like y compartan, vamos a comprarle a la gente bien mi gente aquí estamos ya, hemos decidido comprarles a estas dos personas les vamos a comprar 15 dólares por todo, serían 8 a una y 7 a otra muchacha bueno señor, será que nos puede vender tomate no, a usted le vamos a comprar lo que es la papa y cebolla le vamos a comprar a ella el tomate regáleme allí o se podría hacer este, 4 dólares de papa hay 2 y media, 2 y media y hay 4 dólares ya dólares son verdad, va, denme ahí 4 de esas ahí écheme 4 y dólares de cebolla serían 4 también me va a pesar este bolado 8 ya le pago ahora, ahora a usted le voy a comprar buenas le voy a comprar 7 dólares de tomate todos son dólares 20 tomates por el dólar esto si me va a pesar si si vaya, tenemos allí 4, faltan 3 4, faltan 3 este lo voy a agarrar 6 6 7 vaya, ahorita le pago aquí le voy a pagar con uno de 20 son 7 son 8 y 7 vaya mi gente, como les decía estamos matando 3 pájaros de un tiro estamos colaborando, comprándoles a ellas el patrocinador el patrocinador me está ayudando a mí para hacer el contenido y la otra es de que vamos a ir a vender quien compre se lo vamos a regalar aparte de eso me voy a vestir de mujer para que sea algo diferente espero que les guste el video repito, denle like y comenten sigamos 15 dólares serían 15 solo me darían 5 dólares como era de 20 vaya, entonces muchas gracias a ustedes gracias bueno vamos ya preparando vamos a poner el delantal de la suegra mi gente solo me voy a poner delantal y peluca vamos a ver como nos va espero que les guste el video mi gente, aquí está la peluca también la otra más grande no la traje porque esa me da mucho calor verdad vamos a ver ahí algo mechudo pero ahí vamos como me miro verdad ahí está ahí está la java que voy a que voy a que pasa niñas que pasa niñas aquí está lo que voy a vender mi gente como voy a hacer no sé pero si pesa mi gente pesa pesa demasiado vale démosle miedo miedo nos va a dar vengas aquí andamos en un mercado de lo que es el centro de Sonsonate mi gente andamos en un mercado en lo que es el centro de Sonsonate vaya niña le traigo la cebolla el tomate le andamos haciendo competencia cebolla, tomate, papa, dólar que va a querer, niña niña le llevo cebollita papa que va a querer que le doy va el tomatillo niñas a dólar niñas no me ignoren tomate, cebolla, papa que va a querer que va a llevar a dólar, a dólar, a dólar ay, esta gente no quiere comprar vaya niña a dólar el tomate la papa la cebolla a dólar a dólar, a dólar que va a querer que va a llevar niña no me va a comprar cebollita tomate papa a dólar a dónde vamos a vender ahora vámonos aquí la competencia a dólar, a dólar tomatillo tomatillo, papa cebolla a dólar no va a querer no va a querer ¿de qué quiere? cebollita tomate papa cebollita por el dólar 25 por el dólar un dólar un dólar yo a los regalos yo a los regalos no se preocupe agárralo yo a los regalos digamos siéntese la blanquita la cebolla mire señora pómase la fila quédese los 25 tomatote mire aquí cebolla tomate papa niñas que va a querer le llevo cebollita papa papa tomate cebolla le llevo cebollita tomate niña a dólar no va a querer bolsada de tomate dicen los del carro y yo ando dando mal aquí nadie me quiere comprar va a querer tomatillo cebolla papa fiado ¿cuándo me va a pagar? ¿cuándo me va a pagar? el otro año ¿qué va a querer? tomate cebolla y papa vaya tomate cebolla y papa vaya como es fiado se lo voy a regalar oiga eso es gracias eso es gracias a un suscriptor que me está retando me dijo vos no tenés valor de ir a vender me dijo con peluca me dijo ¿verdad? entonces ahí le estoy demostrando que sí estoy vendiendo y la persona que me esté comprando yo se lo regalo cabal usted va a querer fiado yo voy a querer fiado ando papa cebolla no es fiado no es regalado fiado o vendido no mejor regalado ¿cuándo me va a pagar? vale vale esto es gracias a un suscriptor oiga es un suscriptor gracias a un suscriptor que me dijo que no tenía valor de andar veniendo con peluca así es de que ahí está yo os lo regalo gracias vamos gracias vaya la papa niña la papa el tomate la cebolla dólar ¿quién dijo yo? vaya la papa a dólar niña no me va a comprar a dólar mire la bolsa de tomate y papa cebollita vaya a dólar niñas a dólar la papa niña me va a comprar a dólar papa, cebolla, tomate son bolsadas bajando más que el camión usted no va a comprar a dólar le ando cebollita a dólar anda grande tomatillo y papa no ni ni verga ni verga wey nada vaya la papa niñas el tomate la cebolla ¿quién dijo yo? nadie supieran que ando regalando la cebolla a dólar la papa a un dólar yo se lo voy a regalar andamos haciendo un video quien me compra yo se lo regalo oiga esto es gracias a un suscriptor de los Estados Unidos yo se lo regalo y muchas gracias oiga a dólar a dólar a dólar la papa bolsa de papa bolsada de tomate cebolla a dólar tomatillo a dólar la bolsa mire trae como 50 tomatillos ¿y qué pasa niña? vaya esto yo se lo regalo oiga un suscriptor de Estados Unidos se lo regala y andamos grabando oiga muchas bendiciones sigamos mi gente a dólar a dólar la cebolla ya vamos a terminar mi gente damos como 200 dólares papa cebolla tomate a dólar a dólar ¿usted quiere? ¿quién quiere? ¿qué va a querer? apúrese niña cebolla un dólar o dos coras bolsitas de la bebo la bolsa ella nos está comprando también dos coras de cebolla pero yo le voy a dar un dólar vaya yo se lo regalo no se preocupe oiga yo se lo regalo gracias ahí a un suscriptor andamos regalando ¿verdad? vaya la papa la cebolla el tomate que va a querer ya no ya ando sudando menos mal ya va bajando la venta el tomate la cebolla dólar la papa dólar bolsada de tomate a dólar niña niña la papa allá está la competencia allá nos vamos a dólar la papa la cebolla a dólar el tomate a dólar la papa bolsa de papa bolsa de tomate a dólar va a querer que va a llevar a dólar tomate cebolla tomatillo cebolla a dólar papa cebolla tomate a dólar va a querer papita cebolla a dólar que va a querer o va a querer tomatillo a dólar el tomate a dólar la papa la papa va a querer tomatillo señor a dólar nadie quiere comprar mi gente yo creo porque yo creo yo creo que no quieren comprar porque me ven nos ven que andamos grabando va a querer papa cebolla tomatillo y que pasa niñas tomatillo cebolla papa no vaya vaya la papa el tomate la cebolla no quiere tomatillo papa cebolla a dólar tomatillo papa a dólar a dólar la papa a dólar a dólar dicen dicen que dicen que la policía se anda llevando los culeros que andan vendiendo verduras vaya la papa la papa vaya la cebolla tomatillo papa para que fría las papitas papa tomate cebolla dólar tomatillo va a querer papa cebolla no va a querer papa tomate venga venga a verlo aquí andamos vendiendo le llevo papa tomate cebolla dólar mira que montón de cual tomate un dólar vaya yo se lo regalo yo se lo regalo andamos haciendo andamos haciendo un videito allí yo se lo regalo oiga gracias a un suscriptor que ha mandado la plata para que regalemos a todo el mundo verduras y de todo oiga oiga Dios le bendiga tomatillo cebolla papa a dólar va a querer papa tomate cebolla papa vaya yo se lo regalo oiga gracias a un suscriptor de los estados unidos que nos está ayudando Dios le bendiga gracias tomatillo papa cebolla venga vaya la papa niña a dólar a dólar el tomate la cebolla quien dijo papa papa la única yo se la regalo un suscriptor se lo regala oiga un suscriptor está patrocinando a toda la gente que me quiera comprar yo se lo regalo oiga ahí estamos muchas gracias a usted por colaborar sigamos solo papa solo papa porque necesitamos darle a toda la gente va a querer tomate cuánto quiere cuánto quiere hola vendiendo ando a dólar va a querer tomate no es que le andamos regalando a las personas que nos compran ahí me dicen ven dame un dólar y yo se lo regalo ajá pero ahí está la bendición oiga gracias a un amigo de allá de estados unidos que la anda patrocinando allí ahí le queda su tomatillo para que se hagan unos huevitos ahí toda la cosa sigamos vaya la papa el tomate niña no van a querer papa bueno papa ya mando cebolla y tomate ya nos quedaron nos quedaron solo tomate y cebolla mi gente cuatro dólares vamos a ver corta la cara de cebolla niña tomate a dólar a dólar mire dolarotes mire cebolla creo que le voy a beber la bolsa ahí agárresela hay un suscriptor nos está colaborando para regalarle a los que nos compren muchas gracias por la colaboración cebolla tomatillo a dólar la última cebolla y el tomate a dólar niñas lo último a dólar niñas lo último tomatillo a dólar lo último a dólar lo último a dólar cebolla y tomate lo último ya dólar tomate y cebolla lo último a dólar niñas lo último a dólar lo último la última bolsada de tomate y cebolla a dólar a dólar señor lo último ya aproveche a dos colas le voy a dar lo que le van a dólar mire no va tomatillo cebolla dólar lo último lo último tomatillo cebolla para que le lleve a la esposa ¿dónde estamos? tomatillo cebolla dólar a dólar a dos colas le voy a dar no tomatillo cebolla a dos colas le voy a dar ya lo último que llevo ah lleva vaya tomatillo cebolla a dólar lo último mire dolarotes de cebolla mire no voy a querer tomatillo tomate pues sí tomatillo cebolla lo último no pero le pueden ir a dos colas le voy a dar no cebolla y tomate sí a dos colas le voy a dar la bolsa a dos colas también porque ya quiero terminar a dos colas se lo vamos a dar mi gente cebolla va vaya yo lo regalo lléveselo oiga allí un patrocinador me ha mandado a vender y me dijo la persona que te compre me dijo regalárselo lo siente que agarra los últimos tomates señor a dólar aquí en el salvador la gente se ahueva que lo grabe verdad pero ni modo démosle ya solo nos quedan dos dólares mi gente vamos a ver ya me cansé ya me cansé esto pesaba niños los últimos tomates niños a dólar últimos tomatillos a dólar para que lleguen ahí para el huevito para la tomatada no lo último lo último vamos a ver vamos a ver si nos compran las niñas los últimos a dólar a dólar los últimos los últimos señor a dólar los últimos a dólar los últimos tomatillos a dólar niña llévelo lo último a dólar a dólar los últimos tomatillo a tomatillo lo último a dólar niña lo último a dólar lo último tomatillo tomatillo lo último a dólar aquí es donde están las cariñosas mienta aquí están las cariñosas solo que se esconden al ver la cámara al ver el teléfono los últimos Tomate a dólar gente Los últimos tomate a dólar Los últimos a dólar Para las pupusitas, tortillitas Los últimos a dólar A dos cuerdas las voy a alocar la bolsa No quieren Vaya pues Gente Y eso que nos falta Nos falta la otra parte Porque ahorita apenas llevamos la mitad Y vamos a ir a comprar los demás Los demás nos vamos a ir a parquear Allí al parque a ver si nos compran A dólar gente A dos cuerdas las voy a dar Llévela A dos cuerdas Las dos va a llevar Vaya mi gente con ella terminamos Dios la bendiga yo se los regalo Oiga eso gracias a un suscriptor Que nos mandó a regalar todo Él se los regala Muchas gracias Vaya mi gente terminamos el primer El primer paquetazo Ahorita vamos a ir a comprar los demás Y nos vamos a ir para el parque Allá tal vez este Ha costado Créanme que ha costado Miren como es sudado Vamos a ir a comprar los demás Y vamos a seguir vendiendo Allí en el parque Rafael Campos Aquí en Nijo en Solzonate Vamos Ahorita vamos a ir a comprar los otros ¡Gracias!